...para cumplir un sueño. Si ellos estuvieran acá, no les gustaría vernos así. Así que, por favor, ¿podemos pasar y tratar de hablar tranquilos? ¿Y qué pensás? ¿Que con una charla vamos a olvidar todo lo que nos pasó? Víctor, te dijimos que no era una buena idea. ¿Vamos? No. Yo me quedo. Vía tiene razón. Para mí esta es una manera de honrarlos a ellos. A Lucas... ...y a Elena. ¿Por culpa de Elena estás en esa silla y encima la defendés? No hables así de mi hermana. Ella era la que manejaba el auto. Por su culpa tuvieron el accidente. Y por su culpa mi hijo está muerto. Papá, Mariano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscar médico. Vení, vení. Váyanse. Es lo mejor que pueden hacer. Tranquila, Paula. ¿Usted no tiene corazón? Ven, ven, filia. Ven. Yo me pregunto lo mismo, mamá. No. Gracias.